Cada uno de nosotros amanece con una idea, una meta, un sueño. Y sabemos que el esfuerzo es lo más importante para poder alcanzarlos. Nos ordenamos, planeamos y definimos el camino. La combinación perfecta, el armamento correcto. Nos desafiamos, nos ponemos objetivos cada vez más altos. Sabemos quiénes somos. Somos fuertes, somos críticos, somos creativos. Buscamos siempre nuevos retos. Aprendemos, crecemos y avanzamos cada día. Solo porque confiamos en nosotros y en todo lo que somos capaces de lograr. Juntos somos más fuertes. Juntos somos imparables. Juntos somos imparables.